Vaya, vayamonos los dos Las otras van por la número dos, subiste la una por tu movimiento. Me gusta que le cañe fina, fina, fina. Ataque la unida. Ella le gusta el calentón, cuando sale cambia el clima. Donde quiera te hace un show, sin treparse la tarima. No la busques que es así, va pa' encima. Parece un gel cuando despega, pero en paso cuando llega, con su bata, 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 batallón. A la vez que una pereja se unen y perejan todas. Dale, vaya, 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 mon. Vaya, monta la sin miedo. Vaya, vaya, yo me quedo viendo cómo vaya, vaya ese mago. Te va a quitar la roncajera, pida por la rocera. Vaya, vaya, a ti te gusta el vacío. A mí también, así que vaya, vaya, monos los dos. Conozco bien tus intenciones, pero te diste con el rey de las misiones. Me dicen que juega con los corazones, pero para eso tengo un parque de divisiones. Y tengo pa' que prenda. No te hagas la santa, yo sé que eres tremenda. Meten ese que esta gente a mí no me la venda. No te la sabe toda, pero te voy a la juro. De verdad, pa' que aprendas. Métela al parreo, métela al parreo. A la vez que una pareja se unen y perejan todas. Métela al parreo, métela al parreo. Vaya, vaya, monos los dos. Es que dale justo el canetón. Cuando sale cambio el clima. Donde quiera te escucho. Sin treparse la tarima. Con la buque que es así va pa' encima. Parece un yo cuando despega. Abre en paso cuando llega. Con su bata, 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 batallón. A la vez que una pereja se unen mis perejas todas. Dale, vaya, 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 mon. Vaya, montala sin miedo. Vaya, vaya, yo me quedo viendo como vaya, vaya ese malón. Te va a quitar la roncabera, cuida con la rosadera. Vaya, vaya, a ti te gusta el vacío. A mí también, así que vaya, vaya, monos los dos. Es que de aquí, vayate, allá pa' acá, tiri, tápate. Esta historia no se borre en 24 horas, cávate. Pero si va para así, tápate. Ya estamos sueltos, dale esa fatia y rompa. Este pa' que sude la rompa. Como el calor de mediodía cuando te arrompa. Cuidado si te equivocas, no hay seguro si choca. Dale palmar y comio pa' que todo te vuelve loca. Tú y yo tenemos, estamos bien en play. Quieres ser como nosotros, por eso no da replay. Tírate, sígueme, que este es one way. Vaya, ántate conmigo, si te quedas no hay break. Ya le gusta el calentón, cuando sale cambio el clima. Donde quiera te escucho, sin treparse la tarima. No la busques que es así, va pa' encima. Vaya, es un yo cuando duplega. Abre en paso cuando llega. Tú se mata, bata, bata, batallón. A la vez que una pereja, se una ni pereja en todo. Dale, vaya, 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 mon. Vaya, montala sin miedo. Vaya, vaya, yo me quedo viendo como vaya, vaya ese malón. Te va a quitar la roncadera, pida por la rosadera. Vaya, vaya, a ti te gusta el vacío. A mí también, así que vaya, vaya, mano los dos. Las otras van por la número dos. Subiste el uno por tu movimiento. Me gusta querer calle fina, fina, fina. Vete el alparreo, vete el alparreo. Duro de verdad pa' que aprenda. Vete el alparreo, vete el alparreo. Vete el alparreo, vete, vete el alparreo. Duro de verdad, vete a la cadena, vete a la correo, vete a la correo Toda la gente más que anda cuando yo le canto a Emilio Bye bye